Esta mañana, Facebook me recordaba algunas palabras de este servidor. Había volcado impulsivamente en la red social. Allí sostenía algo así como todo es fugaz, pasajero, inclusive el agua y el aire que el gran poeta evaluó como elementos eternos. Todo es cambio, aunque las piernas no se muevan, sólo una hoja en el viento. Así vamos creyendo que tenemos timón. Lo que sólo tenemos es incertidumbre y un puñado de sueños. Tal vez esa sea una buena descripción para las conclusiones que señala el reporte anual del Foro Económico Global, dado a conocer recientemente. La meteorología extrema y el cambio climático están al tope de los riesgos que amenazan al mundo en este 2018. Los fenómenos meteorológicos extremos, como las sequías o las tormentas costeras, los desastres naturales, el aumento de las emisiones de carbono son algunos de los principales riesgos que amenazan la estabilidad mundial, según este informe. El reporte se confecciona a partir de mil encuestas a académicos y empresarios de todo el mundo y pone a la luz el incremento de los riesgos ambientales y climáticos como demostraron el año que pasó los huracanes Harvey, Irma, María, que causaron una grave destrucción en los Estados Unidos y en el Caribe. El informe advierte además acerca del aumento continuado y acelerado de las temperaturas promedio y el incremento de las emisiones mundiales del dióxido de carbono que se produjo en el 2017 por primera vez en cuatro años. El informe se publicó una semana antes de la reunión anual del Foro Económico de Davos y subraya numerosas áreas en las que estamos exigiendo lo máximo de nuestros ecosistemas, de nuestro ambiente, desde las tasas de nivel de extinción que marcan la pérdida de la biodiversidad a la creciente preocupación por la posibilidad de nuevas guerras, de lo cual inclusive habló recientemente el Papa Francisco inclusive. No es solo una sensación, existe incertidumbre sobre nuestro futuro y también peligran muchos de nuestros sueños.